Reitero, feliz Día del Padre y este regalo es del subcampeón del Prado Montevideo que hoy nos regala esta monta. Se va a correr el atador, no me quiero quedar sin vos. Arrancó de media vuelta, me cayó como un gato, empezó a trabajar, empezó a sacudirse. Vamos que pucho te ayuda, el corazón está con vos. Corre, 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 Monti, corrió, corrió un sombrero por el aire para posarse en su hijo como que bajaba Puchito para dar ese abrazo. ¡Grande, grande padre! Dos veces pegó la vuelta, ¿a dónde el valor estriba? ¡Qué linda tarde, mi gente, terminando tan arriba! Muchas gracias, tata Dios, por compartir este afán. Virgen de las manos juntas, virgencita de lugar. La pucha y este final, cuánta esperanza nos da. Pa' que viva Santa Fe y que viva Callasta. Sí, señor, muchas gracias, compañeros. Salud por todos los presentes.